¿Qué quieres sacarme de tu corazón? Después que tú a la fuerza me metiste en él Yo nunca te pedí que me quisieras Yo es que te amo tanto, me desprecias Ahora quieres sacarme de tu corazón Tal vez va a dar cabida a otro nuevo amor Pero este es mi lugar, me lo he ganado yo Y aunque tú me lo pidas, no me voy Por eso sácame, si puedes Sácame, no vas a poder Sácame, sácame, sácame De tu corazón Por eso sácame, si puedes Sácame, no vas a lograr Porque aunque tú me lo pidas, no Yo ya no me voy ¿Por qué quieres sacarme de tu corazón? ¿Por qué quieres sacarme de tu corazón? Yo nunca te pedí que me quisieras Y hoy que te amo tanto, me desprecias Y hoy que te amo tanto, me desprecias Ahora quieres sacarme de tu corazón Tal vez va a dar cabida a otro nuevo amor Pero este es mi lugar, me lo he ganado yo Y aunque tú me lo pidas, no me voy Y hoy por eso sácame, si puedes Sácame, no vas a poder Sácame, sácame, sácame Sácame, no vas a lograr Oye, aunque tú me lo pidas, no Yo ya no me voy Y nos vamos al ritmo de la cumbia, compadre Ahí va ¡Costina! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo bien cordial, oiga, con todo el cariño ¡Animo! Los chuparres, que de la música nos ven en esta noche ¡Oiga! ¡Cómo la ves! Hay la música bonita, demostrando el éxito De la música tradicional, los reyes Son temas de repertorio para ustedes con todo cariño Y a mi primito, a mi primito Lalo Con cariño, con respeto, el saludo bien afectuoso en esta noche Los chuparres y de la música norte Vamos a continuar avanzando con más de las peticiones Por parte de las familias anfitrionas Mi primo Dale, pues ya nos arrancamos con los temas que estamos debiendo Estamos debiendo el tema de revolcadero A la gente que lo solicitó Por allá, a los señores, al centro de la pista Hermano, vamos a complacer los temas de Chotis de una vez Agarramos orillita, allá para video filmaciones El bigote, es el saludazo ¿Cómo no? Saludazo a la gente bonita por acá José de Lourdes André, mi tomate, ¿quién me las mandó? Muy bonito, vamos a mandar este bonito saludo Dice Para Antonio, hambriza hasta el cielo Oiga, de parte de De su esposa Que lo extraña mucho con todo el cariño Hasta donde se encuentre Con una bonita canción Oiga Sí André, pues ya nos arrancamos en el revolcadero Hermano, lo ponemos al aire Dice Pero tenido que lo estaban solicitando en esta noche, compadre Vamos a bailarnos la brinca y brinca ¡Eso se baila de sobrepaso! ¡Eso, eso! ¡De ladito, de ladito! Baila mi compadrito, chava, collazo Lo baila Y lo goza ¡Gracias! 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 Que rebútenle bonito, compadre ¡Gracias! 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 Y lo brinca Y puro sabor A ritmo de chotis, compadito Para ustedes Y sigue, y sigue ¿Ya se cansaron? ¡Atene! Música Bailar, bailar, bailar en esta noche José, José Y nos vamos bailando 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 Y nos vamos al aire hermanos Suéltale la yaquesita Dice Música Yo tengo una yaquesita Que quise mucho el salón Y cuando me llamé la cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho el salón Y cuando me llamé la cumbia El que la ve se enamora Ay, milla yaquesita Ay, milla yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que me parecen sin herida Ay, milla yaquesita Ay, milla yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que me parecen sin herida Y con reino y favor Ay, milla yaquesita Rrrr, rrrr, rrrr Y todos los que me dicen Pues que te traes Hombre, yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso Con tu yoli Y todos los que me dicen Pues que te traes Hombre, yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso Con tu yoli Ay, milla yaquesita Ay, milla yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que me parecen sin herida Ay, milla yaquesita Ay, milla yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que me parecen sin herida Música 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 Y todos los que me dicen Pues que te traes Hombre, yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso Con tu yoli Y todos los que me dicen Pues que te traes Hombre, yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso Con tu yoli Ay, milla yaquesita Ay, milla yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso Que me parecen sin herida Ay, milla yaquesita Ay, milla yaquesita Tienes tu cuerpo hermoso Que me parecen sin herida Ay, milla yaquesita Avanzamos en esta noche Le ponemos los temas Los temas de cumbia Recordando a los grandes Recordando a los grandes Hermanos Barrón en esta noche Mi primito Se llama la señora Pati Bueno, dice La señora Pati Andaba en el baile Que lo baile Que lo baile Que lo baile Que salga usted Que la quiero ver bailar Saltando, brincando Patas al aire No bien que lo baile La goza y déjela Sol, sol en el baile Que salga usted Que la quiero ver bailar Recordando cuando yo te conocí Y el día cuando yo a ti te perdí Y el día cuando yo a ti te perdí Y la cansado de buscar de noche Mi esperanza y mis ilusiones muertas Mi esperanza y mis ilusiones muertas Tu retrato en una casa yo miré Y su senso al verlo me quedé Y corriendo a la puerta me acerqué Y gritando por tu nombre Te pregunté Sale un hombre y me dice, diga usted Quiero ver en persona a esa mujer Oye hermano, esos temas visteadores en esta noche Se lo ponemos al aire Y cuando el hombre toma sus licores, mi chulo Cuando el hombre toma sus licores Es que sus amores lo van a olvidar Se dirige para las cantinas Con un sentimiento se va a emborrachear Cuando tienen licor las botellas Tomamos en ellas hasta emborrachear Yo quisiera tener mil botellas Y muchas morenas para vacilar Una copa de pico hasta el fondo En una botella que he visto rodar Así rueda el orgullo de mi alma Que no encuentra calma por su vanidad Estrellita reluciente estrella Pues ella me dijo que me iba a olvidar Sin tomando borracho lo olvido Les doy mi retiro y su último adiós Allá los celos cantineros De la música tradicional norteña La programación de Chufarrecio en esta noche Mi hermano Vamos a ponerle por allá Le presentamos los temas de grabaciones Oigan las grabaciones desde el rancho Estos son los temas moviditos Hermano de los temas por acá originales Los Chufarrecio de la música norteña Y mándame una foto Mi primo dice Por emotivas no muy buenos Que me pruebo de manejo Ruego a Dios y el caro Que me vaya bien Que tenga buen regreso Con el dolor de mi corazón Chiquilla de mí Ahí te lejo No llenarás Ni llenaré Tanto volveré Te lo prometo Mándame una foto de cuerpo entero Donde con estas tardes Y ya te quiero Mándame una gata Y muchos besos De forma así yo quiero saber vivir Mándame una foto de cuerpo entero 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 Mándame una gata y muchos besos De forma así yo quiero saber vivir Mándame una foto de amor Mándame una foto entero Mándame una foto de cuerpo entero Mándame una foto de tissue Mándame una foto entero Ahí para mi Arriaga Que viene llegando de Houston, Texas Ahí para Eljeritas Música Ahí para Antonio Ortega Que radica en Wisconsin, hermano Ahorita vienen los temas Ahí para Mascota, Satanazo La familia Tavares Música Súbalo, súbalo Súbalo, Súbalo Música Súbalo, Súbalo, Súbalo Música Súbalo, 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 Súbalo Súbalo, 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 Súbal Bailadora, las parejitas al centro de la pista, poniéndole sabor, poniéndole ambiente. En esta noche celebración matrimonial, mi hermano. Con todo cariño para los novios, deseándole mil felicidades. El compañero, claro que sí, para toda la racita que anda al centro de la pista, disfrutando de este bonito evento, compañero, acompañando a las parejitas enamorados. Estamos debiéndole ahorita, Garza, para mi compañero. Ahorita tratamos de complacer, oiga. Vamos a tomar, oiga, la lista de complacencias en esta noche, mi primo. Ándale pues, avanzamos con los temas bonitos del repertorio, hermano. Avanzamos, mi chulo, póngale bonito. Con todo cariño para mi viejo. Una banda y un corrido, es lo que pidió mi viejo. Diosito le concedió, se le cumpliera el deseo. Y rodeado de sus hijos, dio bendición y consejo. Hombre de gran corazón, revelaba por sus hijos, en donde quiera que esté, sus bendiciones recibo. Y tristemente una banda, oigo que canta un corrido. Recuerden siempre este viejo, y es la madre que ahora tiene. Eduquen bien a sus hijos, con dignidad y de frente. En mi familia no habido, un hijo desobediente. Con dinero no se compra, ni la amistad, ni el amor. Yo quise ser un buen padre, por mis errores perdón. Como no tengo dinero, les dejo mi bendición. Cuando se murió mi padre, no le fuimos a enterrar. Porque sembramos un hombre, que en la vida supo amar. Esa banda y el corrido, mi viejo pudo escuchar. Me comparé todos los temitas que vienen en el repertorio para ustedes en esta noche. Tratando de complacer con todo el cariño. Efectivamente, mi hermano, para allá les estamos enviando estos bonitos temas. Grandes éxitos en la música de esta tierra. Para allá la familia Collazo, con cariño para ustedes. En esta noche, un saludo bien especial, mi primo. Claro que sí. Ándale pues, avanzamos. El saludazo a las gentes por acá de San José de Lourdes. A la gente fina, mi chava Collazo, el Ciberiquipau. ¡Yegua! Ándale pues, los temas que estamos debiendo la familia Embriz. Hermanos, se llama El Pajarillo. Vamos a complacer en esta noche. Por allá, le mandamos el saludazo hasta Wisconsin. Mi primito, suelte, le dice. ¡Sí! Maquilla que agrané, gozaba a diario y vendía su piel a tres y ocho años. De las ocho a las diez, en una esquina, era joven y un fiel. Era rosa, que espina y se llamaba, no sé. Nunca lo supe, nunca le pregunté. Nunca le expuse, de su tiempo y su piel. Era un locoso, y tan solo le miré. De pozo en pozo, y era un pajarillo. De blancas alas, de balcón, en balcón. De plaza, de plaza, de pedora de amor. Confecedora, para el mejor postor. Es ruto o nada. Inviernos pasaron, y ahí seguía, la misma hora de ayer. La misma esquina, era joven y fiel. Y aún tenía, la rosa de su piel. Y más grande, el espina y sonreía al pasar. De los mirones, bajo de aquel pano. Noche tras noche, veinte veces se la llevaron presa. Y cantó su canción. Noche tras de la reja, sino un pajarillo. De blancas alas, de balcón, en balcón. De plaza, en plaza, vendedora de amor. Ofrecedora, para el mejor postor. Es ruto o nada. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Los sueños que tengo, vienen cantando, cantando de ti Y yo te voy a estar lejos, aunque te llevo dentro de mi Si no en ti no me importa, siendo la vida tan cómoda No te puedo ya dejar de amar Ahora solo beso tuyo, un minuto de cariño Mi abrazo de la felicidad Si te digo nada importa, siendo la vida tan cómoda No te puedo ya dejar de amar Ahora solo beso tuyo, un minuto de cariño Ahora has dado una felicidad Para ir a tu casa debo hacer A ver diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo, lo que me lleva a irte a ver Que eres una niña, que aún no cumples los 16 ¡Vámonos con la polquita, primo! ¡Está Tamaulipas! ¡Vámonos con la polquita, primo! Y póngale el sabor paparito ¡Venga! ¡Vamos a ver! El saludo para Pedro Tavares, oiga, con todo el barrio ¡Súbale! El saludo para Pedro Tavares, oiga, con todo el barrio ¡Suprimito! ¡Venga! ¡Dale el sabor! Música Ya te la sabes chiquitita Arrecúntate Música Juega compañero Nos vamos volteando primo Volqueando Música Música